Bloque 1. Aparición de la Santísima Virgen, en la Salete, Francia, el 19 de septiembre de 1846. Videntes. Melandie Calvatuno, de 15 años y Maximin Giraud, de 11. La aparición es narrada por. Sor María de la Cruz, víctima de Jesús, nacida Melandie Calvat, pastora de la Salete. Castellamaré, 21 de noviembre de 1878. Franoise Melandie Calvat, llamada Mathieu. Nació el 07 de noviembre de 1831, en Corse, departamento de Isere, Francia. Murió el 15 de diciembre de 1904, en Altamura, provincia de Bari, Italia. Después de la aparición de la Virgen en 1846, Melandie entró a la edad de 20 años al convento de las hermanas de la Providencia de Corenc, Grenoble, Francia. En 1850 se convirtió en postulante de esta orden y en octubre de 1851 tomó el velo. A principios de 1854 el nuevo obispo se negó a conceder el permiso para que ella profesara, porque encontró que no estaba lo suficientemente madura espiritualmente. Melandie afirmaba que la verdadera razón de la negativa del obispo era ganar el favor del emperador Napoleón III, de Francia. Entonces Melandie se permitió trasladarse oficialmente a un convento de las hermanas de la Caridad, pero después de tres semanas, se la hizo volver a Corse, en Isere, para completar la educación superior. Melandie aceptó la sugerencia de un sacerdote inglés, y se le permitió ir al Carmelo, en Darlington, Inglaterra, donde llegó en 1855. Tomó los votos temporales allí en 1856. En 1858, Melandie escribió de nuevo al Papa para transmitir esa parte del secreto que estaba autorizado a revelar en ese año. El obispo local le prohibió hablar en público sobre estas profecías. En 1860, fue liberada de su voto de clausura en el Carmelo, por el Santo Padre con el fin de lograr avanzar en su misión y regresar a la Europa continental. Entró en la Congregación de las Hermanas de la Compasión de Marsella, Francia. Y tras una corta estancia en el convento de las Carmelitas de Marsella, regresó a las Hermanas de la Compasión por un breve tiempo. En octubre de 1864 fue admitida como novicia, a condición de que mantuviera su identidad en secreto. Sin embargo, fue reconocida y como su identidad ya no era secreta, a principios de 1867, fue sacada oficialmente de la orden. Tras una breve estancia en Corso y la Salete, se fue a vivir en Castellamaré, cerca de Nápoles, en Italia, donde fue recibida por el obispo local. Residido allí 17 años, escribiendo tanto su secreto, como las reglas de una fundación religiosa futura. Mientras tanto, las órdenes religiosas se estaban formando en la Salete, bajo los auspicios del obispo local, de Grenoble. Melanie afirmaba que ella había sido autorizado por la aparición de proporcionar los nombres de estas órdenes, sus normas y sus hábitos. La de los hombres iba a ser titulada, Orden de los Apóstoles de los Últimos Días, y la de las Mujeres, Orden de la Madre de Dios. Dos Pierre Maximin Giraud. Nació el 26 de agosto 1835 en Corse, departamento de Aissere, Francia. Murió en su patria a los 38 años de edad, 28 años después de la aparición, el 1 de marzo de 1875. Durante los tres años siguientes a la aparición de la Virgen, su medio hermano Jean Franois, su madrastro y su padre murieron. El hermano de su madre, un hombre rudo y calculador, se convirtió su custodio. Quiso estudiar teología, después medicina. Por último, Maximinos se convirtió en un miembro del cuerpo de suavos pontificios, que eran responsables de la defensa de los estados pontificios y la protección del Papa. Después de seis meses de servicio, terminó su contrato y regresó a París. El 18 de septiembre, víspera de la Santa Aparición de la Santa Virgen, me encontraba sola, como de costumbre, cuidando las cuatro vacas de mis amos. Hacia las once de la mañana vi venir hacia mí un muchachito. Al verlo, me asusté, pues me parecía que todo el mundo debía ya saber que yo huía toda clase de compañía. El niño se me acercó y me dijo. Pequeña, voy contigo. Yo soy también de Corse. Ante estas palabras mi mal genio se hizo ver enseguida, y retrocediendo unos pasos, le dije. No quiero a nadie aquí, quiero estar sola. Luego me alejé, pero el niño me seguía diciéndome. Vamos, déjame estar contigo, mi patrón me dijo que viniera a cuidar mis vacas con las tuyas. Soy de Corse. Me alejé de él haciéndole saber por señas de que no quería a nadie allí. Una vez alejada, me senté sobre la hierba. Allí conversaba con las florecitas de Dios. Un momento después miro detrás de mí y encuentro a Maximín sentado muy cerca. Enseguida me dijo. Déjame estar a tu lado, me portaré bien. Pero mi mal genio no entendió razones. Me levanto con precipitación, huyo un poco más lejos sin decirle nada, y me pongo a jugar nuevamente con las flores de Dios. Al instante, Maximín estaba otra vez allí diciéndome que se portaría bien, que no hablaría, que se aburriría estando solo, que su patrón le había mandado conmigo, etc. Esta vez tuve lástima, le indiqué que se sentara, y continué con las flores de Dios. Maximín no tardó en romper el silencio. Se puso a reír, creo que se burlaba de mí. Lo miró y me dice. Divirtámonos, juguemos a algo. No le contesté nada, pues yo era tan ignorante que, habiendo estado siempre sola, no comprendía nada acerca de jugar con otra persona. Me entretenía sola con las flores y Maximín, acercándose a mi lado, no dejaba de reírse, diciéndome que las flores no tenían orejas para oírme y que debíamos jugar juntos. Pero a mí no me gustaba el juego que me proponía. Sin embargo, empecé a hablarle, y él me, dijo que pronto iban a terminar los diez días que debía pasar con su patrón y que luego iría a Cors a casa de su padre, etc. Mientras me hablaba, se oyó la campana del azalete. Era el ángelus. Con un gesto le indiqué a Maximín que elevara su alma a Dios. Se descubrió la cabeza y guardó silencio por un momento. Luego le dije. ¿Quieres comer? Sí, me dijo. Vamos. Nos sentamos. Saqué de mi bolsa las provisiones que me habían dado mis patrones y, según mi costumbre, antes de cortar mi pequeño pan redondo hice una cruz sobre él con la punta de mi cuchillo y un agujerito en el medio, diciendo. Si el diablo está allí, que salga, si Dios está allí, allí se quedé y rápido, muy rápido recubrí el agujerito. Maximín lanzó una carcajada y dio un puntapié a mi pan que se escapó de entre mis manos, rodó hasta el fondo de la montaña, y se perdió. Yo tenía otro pedazo de pan. Lo comimos juntos. Después, jugamos. Luego, dándome cuenta que Maximín debía tener necesidad de comer, le señalé un lugar de la montaña cubierto de pequeños frutos. Le aconsejé comer algunos, cosa que hizo de inmediato. Comió, y trajo su gorra llena. Al anochecer, bajamos juntos la montaña, y nos prometimos volver a cuidar juntos nuestras vacas. Al día siguiente, 19 de septiembre, me encuentro caminando nuevamente con Maximín. Trepamos juntos la montaña. Encontraba a Maximín muy bueno, muy simple y que hablaba con gusto de lo que yo quería hablar. Era también muy dócil, sin aferrarse a su sentimiento. Solo era un poco curioso, pues, cuando yo me alejaba de él, en cuanto me veía detenerme, corría rápidamente a ver lo que hacía y oír lo que decía las flores de Dios, y, si no llegaba a tiempo, me preguntaba qué había dicho. Maximín me dijo que le enseñara un juego. La mañana estaba avanzada. Le dije que juntáramos flores para hacer el paraíso. Nos pusimos los dos a la obra. Pronto tuvimos una buena cantidad de flores de distintos colores. Se oyó el ángelus de la villa, pues el cielo estaba sereno y sin nubes. Después de haber dicho a Dios lo que sabíamos le dije a Maximín que debíamos llevar nuestras vacas a un pequeño terreno, cerca de una pequeña barranca donde habría piedras para construir el paraíso. Llevamos nuestras vacas al lugar señalado y enseguida hicimos nuestra pequeña cena. Luego, nos pusimos a llevar las piedras y a construir nuestra casita que consistía en una planta baja que se decía en nuestra habitación y luego un piso encima que era, según nosotros, el paraíso. Este piso estaba todo adornado de flores de distintos colores con coronas suspendidas de tallos de flores. El paraíso estaba cubierto por una sola y ancha piedra que habíamos recubierto de flores. Habíamos colgado también coronas a su alrededor. Terminado el paraíso lo contemplamos. Nos vino el sueño, nos alejamos dos pasos de allí, y nos dormimos sobre la hierba. Sin hacerlo caer, la bella señora se sienta sobre nuestro paraíso. Y al despertarme y no ver nuestras vacas llamo a Maximín y treto el pequeño montículo. Habiendo visto que nuestras vacas estaban tranquilamente recostadas, yo bajaba de allí y Maximín subía, cuando, de pronto, veo una bella luz más brillante que el sol, y apenas he podido decir estas palabras. Maximín, ¿ves, allá? Ah. Dios mío. Al mismo tiempo dejó caer el bastón que tenía en la mano. No sé qué de delicioso acontecía en mí en ese momento, pero yo me sentía atraída, sentía un gran respeto lleno de amor, y mi corazón hubiera querido correr más rápido que yo. Yo miraba fijamente esta luz que estaba en móvil, y, como si ella se hubiese abierto, percibí otra luz mucho más brillante, y que estaba en movimiento y, en esta luz, una bellísima señora sentada sobre nuestro paraíso con la cabeza entre sus manos. Esta bella señora se ha levantado, ha cruzado un poco sus brazos, y mirándonos, nos ha dicho. Acercaos, hijitos míos, no tengáis temor, estoy aquí para anunciaros una gran noticia. Estas dulces y suaves palabras me hicieron volar hacia ella, y mi corazón hubiese querido estrecharse a ella para siempre. Habiendo llegado muy cerca de la bella señora, frente a ella, a su derecha, comienza ella su discurso y también las lágrimas comienzan a correr de sus bellos ojos. Si mi pueblo no quiere someterse estoy forzada a dejar libre la mano de mi hijo. Es tan grave y pesada que no puedo retenerla más. Hace cuánto tiempo que sufro por vosotros. Si quiero que mi hijo no os abandone, debo rogarle sin pausa. Y en cuanto a vosotros, no hacéis caso de ello. Por más que roguéis, por más que hagáis, jamás podréis recompensar la pena que me he tomado por vosotros. Os he dado seis días para trabajar, me he reservado el séptimo, y no se quiere acordármelo. Esto es lo que hace tan pesado el brazo de mi hijo. Los que conducen los carros no saben hablar sin introducir el nombre de mi hijo en sus juramentos. Son ambas cosas lo que hacen tan pesado el brazo de mi hijo. Si la cosecha se echa a perder, solo es a causa de vosotros. Os lo he hecho ver el año pasado con las papas. Vosotros no habéis hecho caso de ello. Al contrario, cuando encontrabais las echadas a perder jurabais y usabais el nombre de mi hijo. Ellas seguirán echándose a perder. En Navidad no habrá más. Aquí yo trataba de comprender la palabra pomes de terre. Creía comprender que significaba pomes papas. La bella y buena señora, adivinando mi pensamiento, continuó así. ¿No lo comprendéis, mis hijitos? Os lo diré de otra manera. La traducción en francés es la siguiente. Si la cosecha se arruina solo por vosotros. Os lo he hecho ver el año pasado con las papas y vosotros no habéis hecho caso de ello. Al contrario, cuando encontrabais las arruinadas, jurabais y usabais el nombre de mi hijo. Van a seguir echándose a perder, y en Navidad no habrá más. Si tenéis trigo, no hay que sembrarlo. Todo lo que sembréis, lo comerán las bestias, y lo que crezca, caerá hecho polvo al cernirlo. Va a venir una gran hambre. Antes que el hambre venga, los niñetos menores de siete años tendrán un temblor, y morirán entre las manos de las personas que los sostengan. Los demás harán penitencia con el hambre. Las nueces se echarán a perder, los racimos se pudrirán. Aquí, la bella señora, que me tenía encantada, quedó un momento sin hacerse oír. Veía, sin embargo, que seguía moviendo graciosamente sus amables labios como si hablase. Maximin recibía entonces su secreto. Luego, dirigiéndose a mí, la Santísima Virgen me habló, y me dio un secreto en francés. He que este secreto, tal como ella me lo ha dado. Y Melanie, lo que voy a decirte ahora no permanecerá siempre en secreto. Podrás publicarlo en 1858. 1. Los sacerdotes, ministros de mi hijo, los sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias y su impiedad al celebrar los santos misterios, por amor del dinero, por amor del honor y de los placeres, los sacerdotes se han transformado en cloacas de impureza. 2. Sí, los sacerdotes reclaman venganza, y la venganza está suspendida sobre sus cabezas. Desdicha de los sacerdotes y las personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y su mala vida crucifican de nuevo a mi hijo. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al cielo, y llaman la venganza, y aquí que la venganza está a sus puertas, pues no hay más nadie para implorar misericordia y perdón para el pueblo. No hay más almas generosas, no hay más persona digna de ofrecer la víctima sin mancha le teno en favor del mundo. 3. Dios va a golpear de una manera sin ejemplo. Desdichado los habitantes de la tierra. Dios va a agotar su cólera, y nadie podrá sustraerse a tantos males reunidos. 4. Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia, y el demonio ha oscurecido sus inteligencias. Se han convertido en esas estrellas errantes que el viejo diablo arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones entre los que reinan, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante más de 35 años. La sociedad está en la víspera de las plagas más terribles y de los más grandes acontecimientos. Hay que esperar ser gobernado por una vara de hierro y beber el cáliz de la cólera de Dios. 5. Que el vicario de mi hijo, el soberano pontífice Pío IX, no salga más de Roma después del año 1859. Pero que sea firme y generoso, que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con él. Que desconfíe de Napoleón. Su corazón es doble y cuando querrá ser a la vez papa y emperador, enseguida Dios se retirará de él. Él es esa águila que, queriendo siempre elevarse, caerá sobre la espada con que deseaba servirse para obligar a los pueblos a elevarle. 6. Italia será castigada por su ambición al querer sacudirse el yugo del señor de los señores. También ella será entregada a la guerra, la sangre correrá por todas partes. Las iglesias serán cerradas o profanadas. Los sacerdotes, los religiosos serán expulsados. Se los hará morir y morir de una muerte cruel. Muchos abandonarán la fe y será grande el número de los sacerdotes y religiosos que se apartarán de la verdadera religión. Entre estas personas habrá incluso obispos. 7. Que el papa se cuide de los hacedores de milagros, pues ha llegado el tiempo en que los prodigios más asombrosos tendrán lugar sobre la tierra y en los aires. En el año 1864, Lucifer con un gran número de demonios serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera, que, a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe y perderán muchas almas. 9. Los malos libros abundarán sobre la tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán en todas partes un relajamiento universal para todo lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Habrá iglesias para servir a estos espíritus. De un lado a otro serán transportadas personas por estos malos espíritus e incluso sacerdotes, pues ellos no se habrán conducido según el buen espíritu del Evangelio, que es espíritu de humildad, de caridad y de celo por la gloria de Dios. Se resucitará a muertos y a justos es decir que esos muertos tomarán la figura de alma justa que han vivido sobre la tierra, con el fin de seducir mejor a los hombres. Estos, que se dicen muertos resucitados, que no serán sin el demonio bajo sus figuras, predicarán otro Evangelio contrario al del verdadero Cristo Jesús, negando la existencia del cielo aún las almas de los condenados. Todas estas almas parecerán unidas a sus cuerpos nota de Melania. Habrán todas partes prodigios extraordinarios, puesto que la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz ilumina el mundo. 10. Desdichado los príncipes de la iglesia que sólo se hayan ocupado en acumular riquezas sobre riquezas, en salvaguardar su autoridad y en dominar con orgullo. 10. El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir, pues, por un tiempo, la iglesia será librada a grandes persecuciones. Esto será el tiempo de las tinieblas. La iglesia tendrá una crisis terrible. Olvidada la santa fe de Dios, cada individuo querrá hallarse por sí mismo y ser superior a sus semejantes. 11. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos, todo orden y toda justicia serán pisoteados. Sólo se verán homicidios, odio, celos, mentira y discordia, sin amor por la patria ni por la familia. El santo padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los malvados se atentarán muchas veces contra su vida sin poder dañarle. Pero ni él ni su sucesor, verán el triunfo de la iglesia de Dios. 11. Los gobiernos civiles tendrán todos, un mismo designio, que será abolir y hacer desaparecer todo principio religioso para hacer lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de vicios. En el año 1865 se verá la abominación en los lugares santos. En los conventos, las flores de la iglesia se pudrirán y el demonio se hará como rey de los corazones. Que los que están a la cabeza de las comunidades religiosas tengan cuidado con las personas que deben recibir, pues el demonio hará uso de toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas personas entregadas al pecado, ya que los desórdenes y el amor de los placeres carnales serán extendidos por toda la tierra. Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra. La sangre correrá en las calles, el francés combatirá con el francés, el italiano con el italiano. Luego habrá una guerra general que será espantosa. Por un tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, puesto que el evangelio de Jesucristo no se conoce ya más. Los malvados desplegarán toda su malicia. Se matará, se masacrará mutuamente hasta en las casas. 13. Al primer golpe del rayo de su espada las montañas y la tierra entera temblarán de pavor, puesto que los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los cielos. París será quemada y Marsella será engullida por el mar, muchas grandes ciudades serán sacudidas y engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. Solo se verán homicidios, solo se oirán estrépito de armas y lasfemias. Los justos sufrirán mucho. Sus oraciones, sus penitencias y sus lágrimas subirán hasta el cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia, y pedirá mi ayuda y mi intercesión. Entonces, Jesucristo, por un acto de su justicia y de su misericordia, ordenará a sus ángeles que todos sus enemigos sean ejecutados. De pronto, los perseguidores de la iglesia de Jesucristo y todos los hombres entregados al pecado perecerán, y la tierra será como un desierto. Entonces se hará la paz, la reconciliación de Dios con los hombres. Jesucristo será servido, adorado y glorificado. En todas partes florecerá la caridad. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la santa iglesia que será fuerte, humilde, piedosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de Jesucristo. El Evangelio será predicado en todas partes, y los hombres harán grandes progresos en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo y los hombres vivirán en el temor de Dios. Un precursor del anticristo con sus ejércitos de varias naciones combatirá contra el verdadero Cristo, el único salvador del mundo. Derramará mucha sangre y querrá aniquilar el culto de Dios para hacerse tener como un Dios. Esta paz entre los hombres no será larga. Veinticinco años de abundantes cosechas les harán olvidar que los pecados de los hombres son causa de todas las aflicciones que acontecen sobre la tierra. Catorce. La tierra será golpeada por toda clase de plagas, además de la peste y el hambre, que serán generales. Habrá guerras hasta la última guerra, que será hecha por los diez reyes del anticristo, que tendrán todo su mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo. Antes que esto acontezca habrá una especie de falsa paz en el mundo. Solo se pensarán divertirse. Los malvados se entregarán a toda clase de pecados, pero los hijos de la santa iglesia, los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, crecerán en el amor de Dios y en las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes conducidas por el Espíritu Santo. Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud del tiempo. Quince. La naturaleza reclama venganza para los hombres, y, esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada de crímenes, se estremece de pavor. Tiembla, tierra, temblad vosotros, los que hacéis profesión de servir a Jesucristo y que por dentro os adoráis a vosotros mismos. Pues Dios va a entregarlos a su enemigo, puesto que los lugares santos se hallan en la corrupción. Muchos conventos no son más las casas de Dios sino el pasto de Esmodeo y los suyos. Será durante este tiempo que nacerá el anticristo, de una religiosa hebrea, de una falsa virgen que tendrá comunicación con la antigua serpiente, el señor de la impureza. Su padre será Mef. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes. Será, en una palabra, el diablo encarnado. Lanzará gritos terribles, hará prodigios, sólo se alimentará de impurezas. Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal. A los doce años se señalarán por sus valientes victorias, pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por legiones del infierno. Dieciséis. Las estaciones se alterarán, la tierra sólo producirá malos frutos, los astros perderán sus movimientos regulares, la luna sólo reflejará una débil luz rojiza. El agua y el fuego darán al orbe de la tierra movimientos convulsivos y horribles terremotos que engullirán montañas, ciudades, etc. Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Los demonios del aire con el anticristo harán grandes prodigios sobre la tierra y en los aires, y los hombres se pervertirán cada vez más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena voluntad. El evangelio será predicado en todas partes, todos los pueblos y todas las naciones tendrán conocimiento de la verdad. Diecisiete. Yo dirijo un apremiante llamado a la tierra. Llamo a los verdaderos discípulos de Dios viviente y reinante en los cielos. Llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y verdadero salvador de los hombres. Llamo a mis hijos, mis verdaderos degotos, aquellos que se han entregado a mí para que los conduzca a mi Hijo divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos. Aquellos que han vivido de mi espíritu. Llamo, en fin, a los apóstoles de los últimos tiempos, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en desprecio del mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento, y desconocidos del mundo. Es tiempo de que salgan y vengan a iluminar la tierra. Y dimostraos como mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal vuestra fe sea la luz que os ilumine en estos días de infortunio. Que vuestro celos haga como hambrientos de la gloria y del honor de Jesucristo. Combatid, hijos de la luz, vosotros, los pocos que veis, pues he aquí el tiempo de los tiempos, el fin de los fines. 18. La iglesia será eclipsada, el mundo se hallará en la consternación. 19. Pero he que anoche han irá llenos del Espíritu de Dios. 20. Ellos predicarán con la fuerza de Dios, y los hombres de buena voluntad creerán en Dios, y muchas almas serán consoladas. 21. Harán grandes progresos por virtud del Espíritu Santo y condenarán los errores diabólicos del Anticristo. 22. Desdichado los habitantes de la tierra. 23. Habrá guerras sangrientas y hambres, pestes y enfermedades contagiosas. 24. Habrá lluvias de un espantoso granizo de animales, truenos que sacudirán las ciudades, terremotos que engullirán países. 25. Se oirán voces en los aires, los hombres se darán de golpes con su cabeza en los muros. 26. Llamarán a la muerte y, por otro lado, la muerte hará su suplicio, la sangre correrá por todas partes. 27. ¿Quién podrá vencer, si Dios no disminuye el tiempo de la prueba? 28. Por la sangre, las lágrimas y las oraciones de los justos Dios se dejará doblegar. 29. Enoche alías serán matados. Roma pagana desaparecerá. 30. El fuego del cielo caerá y consumirá tres ciudades. 31. Todo el universo será sacudido de terror, y muchos se dejarán seducir porque no han adorado al verdadero Cristo viviente entre ellos. 31. Es el momento. El sol se oscurece. Solo la fe vivirá. 31. He aquí el tiempo. El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. 32. He aquí a la bestia con sus súbditos, diciéndose salvador del mundo. 33. Se elevará con orgullo en los aires para ir hasta el cielo. Será ahogado por el soplo de San Miguel Arcángel. 33. Caerá, y la tierra, que desde hace tres días estarán continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego, él será sumergido para siempre con todos los suyos en los abismos eternos del infierno. 34. 20. Entonces el agua y el fuego purificarán la tierra y consumirán todas las obras del orgullo de los hombres y todo será renovado. Dios será servido y glorificado. 35. Hife enseguida la Santa Virgen me dio, también en francés, la regla de una nueva orden religiosa. 36. Después de darme la regla de esta nueva orden religiosa, la Santa Virgen continuó así su discurso. 37. Si ellos se convierten, las piedras y las rocas se transformarán en trigo, las papas se encontrarán sembradas en los campos. 38. ¿Hacéis bien vuestra oración, hijos míos? 39. Respondimos los dos. 40. Oh. No, señora, no muy bien. 41. Ah. Hijos míos, hay que hacerla bien, por la noche y por la mañana. 41. Cuando no podáis hacer mejor, decid un patero y un ave María. 41. Y, cuando tengáis tiempo y podáis hacerla mejor, diréis más. 42. Solo van algunas mujeres un poco ancianas a misa. Los demás trabajan en domingo todo el verano. 42. Y en el invierno, cuando no saben qué hacer solo van a misa para burlarse de la religión. 43. En Juarezma van a la carnicería como perros. 43. ¿No habéis visto el trigo echado a perder, hijos míos? 44. Los dos contestamos. 44. Oh. No, señora. 45. La Santa Virgen dijo dirigiéndose a Maximín. 45. Pero tú, hijo mío, tú debes haberlo visto con tu padre una vez cerca de Corz. 45. El hombre del terreno dijo a tu, padre. Venid a ver cómo mi trigo se arruina. 46. Vosotros fuisteis. 46. Tu padre tomó dos o tres espigas en su mano, las frotó, y cayeron hechas polvo. 47. Luego, al volver, cuando no estabais a más de media hora de Corz, tu padre te dio un pedazo de pan diciéndote. 47. Toma, hijo mío, come este año, pues no sé quién comerá el año próximo si el trigo se echa a perder. 47. Maximín respondió. 47. Es verdad, señora, no lo recordaba. 48. La Santísima Virgen ha terminado su discurso en francés. 49. Y bien, hijos míos, vosotros lo transmitiréis a todo mi pueblo. 49. La bellísima señora atravesó el arroyo y, a dos pasos del arroyo, sin volverse hacia nosotros que la seguíamos, 49. Pues ella traía con su esplendor y, más aún, por su bondad que me embriagaba, que parecía fundirme el corazón, nos dijo todavía. 49. Y bien, hijos míos, vosotros lo transmitiréis a todo mi pueblo. 49. Luego, ella continuó marchando hasta el lugar a donde yo había subido para mirar dónde estaban mis vacas. 50. Sus pies sólo tocaban la punta de la hierba sin doblarla. 51. Al llegar a la pequeña altura, la bella señora se detuvo y yo me ubiqué rápidamente frente a ella para contemplarla bien, muy bien, 51. Y para tratar de saber qué camino se inclinaba a seguir. 51. Pues yo estaba decidida, había olvidado mis vacas y los patrones con quienes estaba de servicio. 52. Yo me había entregado para siempre y sin condición a mi señora. 52. Sí, no quería jamás dejarla, jamás. 53. La seguía sin pensarlo más, y en la disposición de servirla mientras viviera. 53. Con mi señora, yo creía haber olvidado el paraíso. 54. Sólo tenía el pensamiento de servirla bien en todo y creía que hubiese podido hacer todo lo que ella me hubiese dicho, 54. Pues me parecía que ella tenía mucho poder. 54. Me contemplaba con una tierna bondad que me atraía hacia ella. 55. Hubiese querido arrojarme a sus brazos con los ojos cerrados. 55. Ella no me ha dado el tiempo para hacerlo. 55. Se elevó insensiblemente de la tierra hasta una altura de cerca de un metro y algo más, 55. Y quedándose así suspendida en el aire un brevísimo instante, 55. Mi bella señora miró el cielo, luego la tierra a su derecha y a su izquierda, 55. Luego me miró con ojos tan dulces, tan amables y tan buenos, 55. Que yo creía que me atraía a su interior y me parecía que mi corazón se abría al suyo. 55. Y mientras mi corazón se fundía en una dulce dilatación, 56. La bella figura de mi buena señora desaparecía poco a poco. 56. Me parecía que la luz en movimiento se multiplicaba, 56. O bien se condensaba en torno a la Santísima Virgen para impedirme verla más tiempo. 57. Así la luz tomaba el lugar de las partes del cuerpo que desaparecían a mis ojos. 58. O bien parecía que el cuerpo de mi señora se cambiaba a luz, fundiéndose. 58. Así la luz en forma de globo se elevaba dulcemente en dirección recta. 59. No puedo decir si el volumen de luz disminuía a medida que ella se elevaba o viera el alejamiento o lo que hacía que yo viese disminuir la luz a medida que ella se elevaba. 59. Lo que sé es que me quedé con la cabeza levantada y los ojos fijos en la luz, 60. Aún después que esta luz, que iba siempre alejándose y disminuyendo de volumen, 61. Terminó por desaparecer. 61. Mis ojos se apartan del firmamento, miro en torno mío, 61. Veo a Maximin que me miraba y le digo, 62. Memin, debe ser el buen dios de mi padre o la Santa Virgen, 62. O alguna gran santa y Maximin, 62. Haciendo un gesto con su mano en el aire dijo, 62. Ah. Si lo hubiese sabido. 62. Vea la anochecer del 19 de septiembre, 63. Nos retiramos un poco más temprano que de costumbre. 63. Al llegar a casa de mis patrones me ocupé en atar mis vacas y en poner todo el orden en el establo. 63. No había terminado aún, 64. Cuando mi patrona vino llorando y me dijo, 64. ¿Por qué, hija mía, 64. ¿No vienes a decirme lo que os ha ocurrido en la montaña? 65. Maximin, no habiendo encontrado a sus amos, 65. Que no habían vuelto aún de su trabajo, 65. Había venido a casa de los míos, 65. Y les había contado todo lo que había visto y oído. 65. Le contesté, 66. Sí, yo quería decírselo, 66. Pero antes deseaba terminar mi trabajo. 66. Un momento después entré en la casa, 66. Y mi patrona me dijo, 66. Cuéntame lo que has visto. 66. El pastor de Bruite, 66. Era el sobrenombre de Pierre Selme, 67. Patrón de Maximin, 67. Me ha contado todo. 67. Comienzo, y hacia la mitad del relato, 67. Mi patrón llega de sus campos. 67. Mi patrona, que lloraba al oír las quejas 68. Y las amenazas de nuestra tierna madre dijo, 68. Vosotros queríais ir a juntar el trigo mañana. 68. Dejadlo, 69. Venid a oír lo que ha ocurrido hoy a esta niña 69. Y al pastor de Selme. 69. Y dirigiéndose a mí, dice, 69. Comienza de nuevo todo lo que me has dicho. 69. Yo empiezo de nuevo, 69. Y cuando hube terminado, 69. Mi patrón dice. 69. Es la santa virgen, 69. O si no una gran santa que ha venido de parte de Dios. 70. Pero es como si Dios hubiese venido a él mismo. 71. Hay que hacer todo lo que esta santa ha dicho. 71. ¿Cómo haréis para decir aquello a todo su pueblo? 71. Le respondí. 72. Vosotros me diréis cómo debo hacerlo, 72. Y yo lo haré. 72. Enseguida, mirando a su madre, 73. A su esposa y a su hermano, 73. Agregó. 73. Hay que pensar en ello. 74. Luego, cada uno se retiró a sus asuntos. 74. Era después de la cena. 74. Maximín y sus patrones vinieron a una casa de los míos a contar lo que Maximín les había dicho, y para saber qué había que hacer. Pues, dijeron, nos parece que es la santa virgen, que ha sido enviada por Dios. Las palabras que ha dicho lo hacen creer. Y ella les ha dicho que los transmitieran a todo su pueblo. Quizá estos niños tendrán que recorrer el mundo entero para hacer saber que es necesario que todo el mundo observe los mandamientos de Dios, si no nos van a ocurrir grandes desgracias después de un momento de silencio, mi patrón, dirigiéndose a Maximín y a mí, dijo. ¿Sabéis vosotros lo que debéis hacer, hijos míos? Mañana, levantaos temprano, id los dos a ver al señor cura, y contadle todo lo que habéis visto y oído. Decidle bien cómo ha sido la cosa. Él os dirá lo que tenéis que hacer. El 20 de septiembre, al día siguiente de la aparición, partí temprano con Maximín. Al llegar a la parroquia, llamó a la puerta. La sirvienta del señor cura vino a abrir, y preguntó qué queríamos. Yo le dije, en francés, yo, que jamás lo había hablado. Quisiéramos hablar al señor cura. ¿Y qué queréis decirle? Nos preguntó. Quisiéramos decirle, señorita, que ayer fuimos a cuidar nuestras vacas en la montaña de baíces, y, que después de haber comido, etcétera, etcétera, le contamos una buena parte del discurso de la Santísima Virgen. Entonces sonó la campana de la iglesia, era el último toque que llamaba a misa. El señor Perrin, cura de la salete, que nos había oído, abrió ruidosamente la puerta. Lloraba, se golpeaba el pecho. Nos dijo. Hijos míos, estamos perdidos, Dios nos va a castigar. Ah. Dios mío, es la Santa Virgen quien se os ha aparecido. Y entonces se fue a decir la Santa Misa. Nos miramos con Maximín y la sirvienta. Luego Maximín me dijo. Yo me voy a casa de mi padre, a Corse. Y nos separamos. Como no había recibido de mis patrones la orden de marcharme enseguida, después de haber hablado al señor cura, creí no hacer mal en asistir a misa. Fui entonces a la iglesia. La misa comienza, y después del primer evangelio, el señor cura se vuelve hacia el pueblo y procura relatar a sus feligreses la aparición que acababa de ocurrir, el día de la víspera, en una de sus montañas. Y los exhorta a no trabajar más el domingo. Su voz se entrecortaba con sollozos, y todo el pueblo estaba conmovido. Después de la Santa Misa me marché a casa de mis señores. El señor Peitard, que es hoy todavía alcalde de la Salete, fue allá a preguntarme acerca de la aparición. Y, después de haberse asegurado de la verdad de lo que le decía, se marchó convencido. Yo permanecía al servicio de mis señores hasta la fiesta de todos los santos. Luego fui colocada como pensionista en casa de las religiosas de la Providencia, en mi provincia, en Corse. Vi la Santísima Virgen era muy alta y bien proporcionada. Parecía ser tan ingrávida que se la hubiese movido con un soplo. Sin embargo, permanecía inmóvil y bien plantada. Su fisonomía era majestuosa, imponente, pero no imponente como son los señores de aquí abajo. Ella imponía un temor respetuoso. Al mismo tiempo que su majestad imponía respeto imbuido de amor, atraía hacia sí. Su mirada era dulce y penetrante. Sus ojos parecían hablar con los míos, pero la conversación venía de un sentimiento vivo y profundo de amor hacia esa belleza encantadora que me fundía. La dulzura de su mirada, su aire de bondad incomprensible hacía comprender y sentir que ella traía sí y que deseaba entregarse. Era una expresión de amor que no puede expresarse con la lengua de la carne ni con las letras del alfabeto. El vestido de la Santísima Virgen era blanco plateado, muy brillante, no tenía nada de material. Estaba compuesto de luz y de gloria, cambiante y centelleante. No hay expresión ni comparación que pueda darse sobre la tierra. La Santa Virgen era toda bella y toda formada de amor. Contemplándola, yo languidecía por fundirme en ella. En su ropaje, como en su persona, todo respiraba la majestad, el esplendor, la magnificencia de una reina incomparable. Parecía blanca, inmaculada, cristalina, resplandeciente, celeste, fresca, nueva como una virgen. Parecía que la palabra amor se escapaba de sus labios argentados y todo puros. Me parecía una buena madre, llena de bondad, de amabilidad, de amor por nosotros, de compasión, de misericordia. La corona de rosas que tenía sobre la cabeza era tan bella, tan brillante, que no puede uno darse una idea de ella. Las rosas de distintos colores no eran de la tierra. Era un conjunto de flores lo que señala la cabeza de la Santísima Virgen en forma de corona. Pero las rosas se intercambiaban o se reemplazaban. Además, del corazón de cada rosa salía una luz tan bella que arrebataba, y hacía las rosas de una belleza esplendente. De la corona de rosas se elevaban como ramas de oro y una cantidad de otras florecillas entremezcladas con brillantes. Todo formaba una bellísima diadema, que brillaba ella sola más que nuestro sol de la tierra. La Santa Virgen tenía una hermosísima cruz suspendida de su cuello. Esta cruz parecía ser dorada, digo dorada por no decir una placa de oro. Pues he visto algunas veces objetos dorados con diversos tonos de oro, lo que a mis ojos hacía un efecto más bello que una simple placa de oro. Sobre esta cruz toda brillante de luz, estaba un Cristo, estaba nuestro Señor, los brazos extendidos sobre la cruz. Casi en las extremidades de la cruz, había de un lado un martillo, del otro una tenaza. El Cristo era de color carne natural, pero brillaba con gran esplendor. Y la luz que salía de todo su cuerpo parecía como dar dos muy brillantes que hendían mi corazón con el deseo de fundirme en él. A veces el Cristo parecía estar muerto. Tenía la cabeza emplinada y el cuerpo estaba como abatido, como por caerse, si no hubiese sido retenido por los clavos que lo retenían a la cruz. Yo tenía por ello una viva compasión y hubiese querido repetir al mundo entero su amor desconocido, y fui a entrar en las almas de los mortales el amor más extremado, y el reconocimiento más vivo a un Dios, que no tenía necesidad alguna de nosotros para hacer lo que es, lo que era y lo que será siempre que, sin embargo, o amor incomprensible al hombre. Se ha hecho carne y ha querido morir. Sí, morir, para escribir mejor en nuestras almas y en nuestra memoria el amor enloquecido que tiene por nosotros. Oh. Qué desdichada soy al hallarme tan pobre de expresiones para decir el amor, sí, el amor de nuestro buen Salvador por nosotros. Pero, por otro lado, qué dichosos somos de poder sentir mejor lo que no podemos expresar. Otras veces, el Cristo parecía vivo, tenía la cabeza erguida, los ojos abiertos, y parecía estar sobre la cruz por su propia voluntad. A veces también parecía hablar, parecía querer mostrarnos que estaba en la cruz por nosotros, por amor a nosotros, para traernos a su amor. Mostrarnos que él tiene siempre un amor nuevo por nosotros, que su amor del principio del año 33 es siempre el de hoy, y que permanecerá siempre. La Santa Virgen lloraba casi todo el tiempo que me habló. Sus lágrimas corrían una a una, lentamente, hasta sus rodillas. Luego, desaparecían como centellas de luz. Eran brillantes y llenas de amor. Hubiese querido consolarla, y que ella no llorase más. Pero me parecía que tuviese necesidad de mostrar sus lágrimas para mostrar mejor su amor olvidado por los hombres. Hubiese querido arrojarme en sus brazos y decirle, mi buena madre, no llores más. Quiero amar por todos los hombres de la tierra. Pero me parecía que ella me decía, hay tantos de ellos que no me conocen. Yo estaba entre la muerte y la vida, viendo por un lado tanto amor, tanto decir de ser amada, y por otro tanta frialdad, tanta indiferencia, oh. Madre mía, toda madre, toda bella y toda amable, amor mío, corazón de mi corazón. Las lágrimas de nuestra tierna madre, lejos de amenguar su aire de majestad, de reina y de señora, parecían, por el contrario, embellecerla, hacerla más amable, más bella, más poderosa, más llena de amor, más maternal, más encantadora. Y yo hubiese comido sus lágrimas, que hacían saltar mi corazón de compasión y de amor. Ver llorar a una madre, y a una tal madre, sin tomar todos los medios imaginables para consolarla, para cambiar sus dolores en Dios ¿o puede eso comprenderse? Oh, madre más que buena. Vos habéis sido formada de todas las prerrogativas de que Dios es capaz. Vos habéis como agotado el poder de Dios. Vos sois buena, y buena aún como la bondad de Dios mismo. Dios se ha engrandecido al formaros como su obra maestra terrestre y celestial. La Santísima Virgen tenía un delantal amarillo. ¿Qué digo amarillo? Tenía un delantal más brillante que muchos soles juntos. No era una tela material. Era un compuesto de gloria, y esta gloria era centelleante y una belleza arrebatadora. Todo la Santísima Virgen me llevaba fuertemente, y como deslizándome, adoraría amar a mi Jesús en todos los estados de su vida mortal. La Santísima Virgen tenía dos cadenas, una un poco más ancha que la otra. De la más angosta estaba suspendida la cruz que mencioné anteriormente. Estas cadenas, pues hay que darle el nombre de cadenas, eran como rayos de gloria de un gran esplendor cambiante y centelleante. Los zapatos, pues zapatos hay que decir, eran blancos, pero de un blanco plateado, brillante, había rosas a su alrededor. Estas rosas eran de una belleza esplendorosa, y del corazón de cada rosa salía una llama de luz muy bella y muy agradable de ver. Sobre los zapatos había una hebilla de oro. No del oro de la tierra, sino, por cierto, del oro del paraíso. La visión de la Santísima Virgen era ella misma un paraíso perfecto. Ella tenía en sí todo lo que podía satisfacer, pues la tierra había sido olvidada. La Santa Virgen estaba rodeada de dos luces. La primera luz, más cerca de la Santísima Virgen, llegaba hasta nosotros. Brillaba con un esplendor muy bello y centelleante. La segunda luz se extendía un poco más en torno de la bella señora, y nosotros nos encontrábamos en ella. Era inmóvil, es decir que no centelleaba, pero sí mucho más brillante que nuestro sol de la tierra. Todas estas luces no hacían mal a los ojos, y de ningún modo fatigaban a la vista. Además de todas estas luces, de todo este esplendor, salían todavía grupos oases de luces, o rayos de luz, del cuerpo de la Santa Virgen, de sus vestidos, de todas partes. La voz de la bella señora era dulce. Encantada, arrebataba, hacía bien al corazón. Saciaba, allanaba todo obstáculo, calmaba, apaciguaba con dulzura. Me parecía que siempre hubiese querido comer de su bella voz, y mi corazón parecía danzar o querer ir a su encuentro para fundirse en ella. Los ojos de la Santísima Virgen, nuestra tierna madre, no pueden describirse con una lengua humana. Para hablar de ellos haría falta un serafín, haría falta más. Haría falta el lenguaje de Dios mismo, del Dios que ha formado la Virgen Inmaculada, obra maestra de su omnipotencia. Los ojos de la Augusta María parecían mil y mil veces más bellos que los brillantes, los diamantes y las piedras preciosas más exquisitas. Brillaban como dos soles. Eran dulces como la dulzura misma, claros como un espejo. En sus ojos se veía el paraíso, atraían a ella, parecía que ella quería entregarse y atraer. Cuanto más la contemplaba yo, más quería verla. Cuanto más la veía, más la amaba, y la amaba con todas mis fuerzas. Los ojos de la Bella Inmaculada eran como la puerta de Dios, de donde se veía todo lo que puede embriagar al alma. Cuando mis ojos se encontraban con los de la madre de Dios y mía, experimentaba en mi interior una feliz revolución de amor y de protestas de amarle y de fundirme de amor. Mirándome, nuestros ojos se hablaban a su manera, y yo la amaba tanto, que hubiese querido abrazarla en el medio de sus ojos, que enternecían mi alma y parecían atraerla, y hacerla fundir con la suya. Sus ojos implantaron un dulce temblor en todo mi ser, y yo temía ser el menor movimiento que pudiese hacerle desagradable en lo más mínimo. Esta sola visión de los ojos de la más pura de las vírgenes hubiese bastado para ser el cielo de un bienaventurado, hubiese bastado para hacer entrar un alma en la plenitud de las voluntades del Altísimo, entre todos los acontecimientos que ocurren en el curso de la vida mortal. Hubiese bastado para hacerla realizar continuos actos de alabanza, de agradecimiento, de reparación y de expiación. Esta sola visión concentra el alma en Dios y la convierte como en una muerta viva, que considera sólo como diversiones de niños todas las cosas de la tierra, aún las cosas que parecen más serias. Sólo querría oír hablar de Dios y de lo que concierne a su gloria. El pecado es el único mal que ella ve sobre la tierra. Moriría de dolor por ello, si Dios no la sostuviera. Amén. La regla de la orden de la Madre de Dios para los apóstoles de los últimos tiempos El 19 de septiembre de 1846, en la montaña de la Salete, la Santísima Virgen apareció a dos jóvenes pastores, Melandia Calvati y Maximilio Giraud. Ella les confió en primer lugar un mensaje público. Después, a Maximilio Solo, un secreto. Enseguida Melandia un mensaje que podría publicar en 1858. Después dirigiéndose todavía a la joven pastora, la Santa Virgen le dijo, Melandia, lo que voy a decirte ahora no será secreto. Es la regla que, cuando sea aprobada por los superiores, haréis observar exactamente a mis hijas que aquí estén. Mis misioneros seguirán la misma regla. Uno. Dos. Tres. Los miembros de la orden de la Madre de Dios amarán a Dios por encima de todas las cosas y a su prójimo como a ellos mismos por el puro amor de Dios. El espíritu de esta orden no es otro que el espíritu de Jesucristo en sí y el espíritu de Jesucristo en las almas. Los miembros de esta orden se aplicarán a estudiar a Jesucristo y a imitarle, y cuanto más conocido sea Jesucristo, más humillarán a la vista de su nulidad, de su debilidad, de su incapacidad para hacer un bien real en las almas sin la gracia divina. Serán de una obediencia perfecta en todo y por todo. Cada uno de ellos conservará una gran castidad de cuerpo y espíritu, a fin de que Jesucristo fijen ellos su morada. Los miembros de esta orden tendrán su corazón y su alma sólo en el amor a Jesucristo. Ninguno tendrá nada propio para él, sino que todo será común, sin ambicionar la menor de las cosas pasajeras. Quiero que mis hijos estén desnudos, despojados de todo. Tendrán una gran caridad, sin límites. Sufrirán todo de todo el mundo, ejemplo de su divino maestro y no harán sufrir a nadie. Los miembros de la orden obedecerán a sus superiores y les rendirán el honor y el respeto que les es debido, con una gran sencillez de corazón. La superior vigilará con dulzura la observancia de la regla. Cada cierto tiempo consultará con el padre misionero que cuidará de vuestras almas, a fin de ser ayudada en el buen gobierno de la casa. Será la más humilde y será más severa con ella misma que con las demás. Corregirá las faltas de sus hijas con gran dulzura y prudencia. Elevará siempre su alma a Dios antes de hacer una corrección. Estará en el santuario el santo sacramento expuesto día y noche, durante los meses de septiembre, febrero y mayo 3, donde los miembros de la orden tendrán la dicha de pasar felices horas cuando la caridad o la salvación de las almas no les retengan en otra parte. Llevarán una buena vida interior, aunque laboriosa, uniendo la vida contemplativa a la vida activa. Se sacrificarán y serán todos, víctimas de Jesús y de Jesús crucificado. Recibirán todos los días, con verdadera piedad el pan de vida. Podréis sin embargo suprimir la comunión aquellos miembros en los que veáis que no siguen las huellas de Jesús crucificado. Aparte de los ayunos mandados por la iglesia, ayunarán también durante los meses de septiembre, febrero y mayo. Utilizarán algunos instrumentos de penitencia. Los que sean demasiado débiles y no puedan hacer las obras de expiación, ofrecerán con humildad y dulzura su minusvalía a Jesucristo. Ayunarán todos los viernes y harán alguna penitencia. Todas estas obras serán ofrecidas para las almas del purgatorio, en favor de la conversión de los pecadores y para su propio avance en el amor a Dios. Los miembros de la orden serán muy humildes y dulces con los seglares y los recibirán con mucha bondad. Los más humildes ocuparán el primer lugar, tanto en el corazón de Jesús como en el mío. Los miembros sólo tendrán un corazón y un alma. Ninguno se atendrá a su propia voluntad. Serán de una pureza angelical, observarán una gran modestia en todo y por todo. Todos guardarán un gran silencio, evitando con cuidado las conversaciones inútiles con los extraños. Las personas que quieran ser recibido lo serán con la disposición bien sincera de darse enteramente a Dios y de sacrificarse por su amor. Se atendrán con esmero la obediencia que les conducirá al cielo. No serán admitidos al número de los postulantes, sino tras haber hecho un retiro de doce días, durante el cual harán una confesión general al Padre Misionero, confesor de la comunidad. Si ellos están dispuestos a trabajar con todas sus fuerzas para santificarse y adquirir las virtudes propias de una víctima que quiere molarse cada día por el Dios del cielo y de la tierra, serán recibidos en el noviciado y estarán tres meses antes de tomar el hábito de la orden. Recordarán que no han sido recibidos en la casa de la Madre de Dios, sino para trabajar en 19 de septiembre de 1846. Aparición de Nuestra Señora en la Salete. 11 de febrero de 1858, en Lourdes. 13 de mayo de 1917, en Fátima. Su santificación mediante la oración, la penitencia y por medio de todas las obras que miran a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Mis misioneros serán los apóstoles de los últimos tiempos. Predicarán el Evangelio de Jesucristo en toda su pureza por toda la tierra. Tendrán un celo infatigable, predicarán la reforma de los corazones, la penitencia y la observancia de la ley de Dios. Predicarán respecto a la necesidad de la oración, sobre el desprecio de las cosas de la tierra, sobre la muerte, el juicio, el paraíso y el infierno, sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Fortalecerán a los hombres en la fe, a fin de que cuando llegue el demonio, un gran número de estos no sea engañado. Se formará bien a los nuevos aspirantes en las virtudes cristianas y en la práctica de la humildad, la caridad, la obediencia, la renunciación y la dulzura. El noviciado será de seis años. Los que hayan dado prueba de sólidas virtudes y quieran colocarse en el número de los combatientes de Jesucristo en esta orden, pedirán esta gracia de rodillas a la superiora y tras hacerles conocer sus obligaciones con la regla que os doy, si os prometen observarla fielmente, les recibiréis. La oración se hará en común en el santuario, a la hora que sea conveniente y se establezca. Se comerá en el refectorio común lo que se necesite para sostener la vida y para trabajar en la gloria de Dios. Al mismo tiempo que se dará al cuerpo lo que le conviene, el alma se fortificará mediante una santa lectura que se hará durante la comida. Se tendrá el mayor cuidado de los miembros achacosos y enfermos. Si un miembro ofendiera a otro mediante palabra u obra, que repare su falta lo más pronto posible. Todos los miembros de esta orden harán la genuflexión cada vez que pasen ante el tabernáculo donde esté Jesucristo. Cada vez que los aspirantes se encuentren, el uno dirá que Jesús sea amado por todos los corazones. El otro responde a Así sea. Las religiosas dirán el oficio, como los religiosos de Corenc cerca de Grenoble. Los capítulos y otras prácticas se harán igual. Todos los miembros llevarán una cruz como la mía. Observad bien mi regla. Así habló la Madre de Dios. Y escuchándola, Melandia contempló en una visión profética la vida y las obras futuras de los hijos e hijas de la orden de la Madre de Dios, religiosos misioneros, religiosas misioneras y discípulos laicos, esparcidos por todas las partes del mundo. Los religiosos y religiosas harán los votos. Los discípulos laicos, la consagración a la Santa Virgen. Melandia veía también a otras diversas órdenes religiosas venir a unirse con esta orden y las otras encontrar a su contacto su fervor primitivo. Bajo orden del Papa León XIII, Melandia presentó esta regla examen de la Sagrada Congregación de los Obispos y Religiosos que dio su aprobación el 27 de mayo de 1879. Al mismo tiempo fueron aprobadas las constituciones que Melandia había compuesto para la orden de la Madre de Dios, a petición de León XIII, según su Visión Profética de 1846. La regla fue de nuevo aprobada verbalmente el 7 de abril de 1922 por el Cardinal Mercier para su diócesis de Malines y el 26 de abril de 1935 por Monseñor Eilen para la diócesis de Namur. Melandia murió en olor de santidad el 15 de diciembre de 1904 a la edad de 73 años. En 1922 el R. Padre Lépidi o Señor del Sacro Palacio aprobó una solicitud para obtener su beatificación. Nihil Obstat Said Marie de la Pierre Quibire 22 de agosto de 1952. Don Denis R. Abad Imprimatur Sens en la fiesta de Cristo Rey 26 de octubre de 1952. Frédéric Lambie Arzobispo 18 22 23 25 26 28 25 25